muy buenos días bienvenidos a las vocales radio hoy es miércoles 2 de junio del 2021 y me da muchísimo gusto saludarlos bienvenidos a la transmisión de radio estatal donde nos conectamos en 11 estaciones para llevarle lo último y lo más importante en información política y social gracias a todos ustedes por estar en la red de Hidalgo Radio muy temprano familia CEP con la información del sector educativo del tema de la educación ahora con salud Saúl Ortiz en los controles y Aldo Falcón que tal Andrés buen día buen día a todos muy buenos días a todos ustedes ya están aquí ya estamos con información política y social porque las vocales radio ya están al aire agradezco muchísimo que estén conectados en esta transmisión y también a la gente que nos está viendo en facebook live a la gente que nos sigue en youtube a la gente que también nos ve en nuestra página www.vocales de hecho en Hidalgo tenemos 39 mil 12 casos positivos 6 mil 947 sospechosos y 6 mil 124 defunciones desafortunadamente en las cifras que ayer nos ofrecen las autoridades de salud federal confirman que fue un día trágico para nuestro país ayer desde que se inició la pandemia el número de muertes solamente por darle insistirle pedirle rogarle que continuemos cuidando nuestra salud continuemos cuidando la salud de nuestra familia como evitando los lugares concurridos evitando si usted puede salir a la calle continuo uso de cubrebocas no saludar de mano, besos, abrazos, ningún contacto físico todavía incluso si usted ya está vacunado y si toda su familia ya está vacunada aún así hay riesgo de contagio así que por favor cuídese mucho estoy buscando las medidas porque pues esta noticia que ayer nos confirman las autoridades de salud estoy buscando en este momento a las autoridades de salud locales, estatales para que también nos confirmen esta cifra porque a nivel nacional se registró que con semáforo verde y todo así es con inicio en buena parte del país hay un repunte en el 972 solo en México desde que se registró la primera muerte por COVID se tienen 227 mil 840 defunciones esas son las cifras oficiales está el tema complicado nuevamente vuelve a ser la noticia principal el tema de todos los pues informativos que hoy aparecen en Hidalgo fue en la calle de Madero fue exactamente en la parte posterior al Palacio de Gobierno donde grupos de campesinos provenientes del municipio de San Salvador trataban de ingresar al Palacio de Gobierno después de varios días de inconformidad de varios días de protestas de movilización que permiten a México Laredo a la altura de la parte en la calle Madero en la parte posterior del Palacio de Gobierno dice la autoridad estatal ayer a las 9.45 horas arribaron a la avenida Cuales y Artículo 3 de la Constitución autobuses y vehículos particulares con personas procedentes del municipio de San Salvador esto porque venían a hacer una manifestación a la ciudad de Paco se registraron elementos de la policía estatal para resguardar el lugar durante el desarrollo del acto de protesta grupos de individuos intentaron irrumpir en el recinto y comenzó una agresión verbal y física a los oficiales estatales incluso con el uso de objetos contundentes como tubos vallas metálicas piedras varillas en el incidente que fue controlado minutos más tarde resultaron lesionados tres policías y un ciudadano mismo que fue controlado minutos más tarde perdón resultando lesionados tres agentes de la policía y un ciudadano mismo que fueron atendidos por paramédicos del cuerpo de bomberos muy bien bueno pues terribles las imágenes así es pudieron ver los videos mucha gente que estaba dentro del palacio de gobierno gente que estaba alrededor levantó imagen compañeros de la prensa estuvieron en el momento del enfrentamiento gas latimógeno por supuesto escenas terribles porque vimos a través de estas imágenes que proveeron nuestros compañeros de los medios como una persona presuntamente uno de los manifestantes pues ya sea en el piso en un charco de sangre aparentemente golpeado recibió los golpes y además parecer Lotepec ahí en los límites entre San Salvador entre Santiago de Anaya entre Ixiniquilpan ahí se ubica Lotepec limítrofes esa es una de las limítrofes y bueno pues el tema muy delicado muy 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 delicado diferentes diferentes organizaciones campesinas diferentes líderes sociales en nuestro estado pues se han manifestado en contra de la violencia en contra de esta circunstancia que ayer se vivió los diarios capitalinos los diarios que hoy se publican en todo el estado pues hablan de estas que eh conveniente eh por ahí Lucero Ambrosio ¿no? Lucero Ambrosio truqueó muy desafortunadamente una eh comentario diciendo que pues no se no se valía que estas agresiones al poder judicial ¿no? entonces uno dice por Dios o sea que revisen lo que publican ¿no? en todo caso lo que Lucero Ambrosio creo que quiso decir ahora sí llegando a los clásicos era que bueno eh era un asunto que eh involucraba al poder ejecutivo a la sede del poder ejecutivo porque ese es el palacio de gobierno en Pachuca la sede del poder ejecutivo no del poder judicial la sede del poder judicial está aquí en los tribunales aquí en aquí muy cerca de radio y televisión de Hidalgo al sur de la capital hidalguense para que Lucero Ambrosio lo sepa y ahí donde ella trabaja o bueno donde ella cobra donde ella cobra como diputada ahí es la sede del poder legislativo ¿no? este es el primer año de primaria ¿no? el país o la república o nuestro se divide en tres poderes el ejecutivo el legislativo y el judicial ¿no? dice me manifiesto en contra de todo acto de intimidación y represión por parte del poder judicial de Hidalgo ¡guau! con el pueblo todo y si con el pueblo nada que vergüenza que una diputada ¿no? diputada no sepa distinguir entre los poderes a los poderes este desafortunadísima mejor más le hubiera valido no decir nada ¿no? que andar tratando ahí de sacar lo cierto es que opiniones encontradas usted tendrá una opinión respecto a eso ojalá no la haga saber ojalá nos llame nos escriba y nos diga bueno desde su perspectiva qué es lo que está pasando provocaciones de verdad un asunto de falta de atención un tema de exceso de violencia excesos policíacos muchas opiniones este al respecto lo cierto es que es lamentable que un tema que pues no está muy claro porque entiendo que el tema de la gente de San Salvador incluso del presidente municipal que es uno de los líderes de esos movimientos pues tiene que ver con cuestiones educativas ¿no? así es andan en un tema de educación creo que también traen proyectos o piden apoyos para el campo y ya fueron al congreso ahí pues no tuvieron mucha respuesta bloquearon hace un par de semanas aquí la carretera aquí frente al congreso pues no se entiende bien a bien el asunto es que bueno desafortunadamente ayer se desató esta violencia varias personas lesionadas gravemente lesionadas y bueno triste y lamentable todo lo que está sucediendo vamos a ir al corte promocional www.vocalesonline.com.mx ya menos díganos que piensa de todo esto volvemos en un momento si eres mensajes de ayer por ahí se quedó uno muy largo que no le entendía de este señor que es de allá de de alfajayuca no le entendí muy bien pero es un mensaje muy largo muy bien muy bien una vez gracias Este, van a quedar pocos minutos para Aarón, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque nos van a quedar dos minutos para Aarón cuando regresemos de comerciales Yo creo que deberíamos meterlo por ese asunto A ver, mándale un mensaje Aarón cuando regresemos de comerciales Juan Jiménez, ya lo encontré, ya lo encontré Sí, ya lo estoy aquí chocando Hijo de Juanito, muchas gracias, no se sirve desde el Fajayucan A ver... Si alguien conoce Aarón Oviedo, díganle que nos mande lo periódicando Ando, ¿no? Siempre lo sube a las 12 del día Hice desvelado, pero que aquí está Yo lo sé, pero pues no lo veo en redes sociales No veo periódicando Ando en... No, o está esperando que ya salgan todos los diarios ¿Ves lo de Juan Jiménez? Sí Ok, por favor Muy bien, ya estamos de regreso Muchísimas gracias a todos ustedes que nos escriben, que nos llaman Estamos platicando sobre este enfrentamiento Sobre esta circunstancia que ayer se generó aquí en el centro de Pachuca Un enfrentamiento entre visitantes, entre visitantes de San Salvador Personas que vinieron a buscar audiencia, palacio de gobierno Que han tenido movilizaciones desde hace varias semanas Se enfrentaron a la policía estatal cuando trataban de irrumpir en la sede del Poder Ejecutivo Alguien dígale a la diputada Ambrosio que era la sede del Poder Ejecutivo Y la policía estatal depende del Poder Ejecutivo No del judicial Porque se confunden la diputada ahí en sus redes sociales O a lo mejor alguien se lo escribió, a lo mejor ella no fue Pero bueno, viene firmado por ella Muy bien, tenemos mensajes, Aldo Tenemos mensajes y saludos, muchas gracias Nos escribe Juan Jiménez desde el Fajio Ucanes Tengo una duda sobre los apoyos que dicen que los candidatos que van a poner o que van a promover Que estaba, por ejemplo, la de Procampo Esa dice que son los campesinos que tienen muchas hectáreas y terrenos Que solo reciben el apoyo contestando Dice, y si también tienen el programa para Prospera Que solamente son para muchas familias Pero que no tienen las mismas personas Solo lo quieren quitar ¿Pueden informarnos sobre esto? Pues a ver, no entiendo muy bien cuál es su concepto Pero si se refiere a las promesas incumplidas de candidatos y candidatas Que durante muchas, muchas procesos electorales van y vienen por todo el Estado Pues sí, lamentablemente, si tuviéramos que hacer un recuento Le puedo asegurar sin temor a equivocarme Que son muchas más, pero muchísimas más las promesas incumplidas Las promesas falsas, huecas, vacías Que nos hacen cada campaña electoral los candidatos Que las que verdaderamente se cumplan, ¿no? Ahí nos prometen, por ejemplo Que van a pavimentar todo Pachuca Que ahora sí se van a acabar los baches Pues pregunten, pregúntenle al alcalde Que prometió que ahora sí se acababan los baches, ¿no? Ya llevamos seis meses Y no se han tapado los baches, ¿no? Siguen haciendo lo mismo que hacían siempre Echándole tantita tierrita Viene la lluvia Viene la lluvia Por citar Solamente una de las muchísimas promesas Que te dicen Ahora sí, ahora sí vamos a cumplir Ahora sí, nosotros somos diferentes Bueno, gracias a don Juanito en Alfajayuca Así es Buenos días, Andrés Yardo Excelente y bendecido día Luis Valdez Pino Semanario Huichapan Buenos días para todos Cuidémonos muchos Juanpa Moreno Allá en Tasquillo Excelente día, gracias También en Tasquillo Fausto Jadiel Saludos a vocales Excelente miércoles, gracias Salvador Elginen y Zvigilpan Saludos para vocales radio, gracias Olga Islas en Tepeapulco No, no, no No, no es cierto Muchas gracias Buenos días Gracias a Rolas Cano Por supuesto Buen día A mi amigo Oarón Oviedo A no A Avila Costa A Dori Sanaya A Paulina Te mando un abrazo Buenos días Gracias por tu apoyo Gracias por estar siempre pendiente De las vocales Un abrazo Un saludo Aldo También Juanpa Moreno A Venero Me escribió También Gracias También Tengo un mensaje de ayer Jorge Acosta Perdón De Jorge Acosta Jorge Acosta Jorge Acosta Sigue de festejo ¿No? Sí, sigue festejo Jorge Acosta Erika Eros También Buenos días Maripaz Roldán Buenos días Gracias Gracias La agenda Salud Todos los lunes No se la pierda Con Maripaz Roldán Porque tenía razón Maripaz El lunes Vamos a hablar de eso Pero ya subieron Los casos positivos De COVID Con semáforo verde Y todo Subieron los casos Positivos De COVID ¿No? Nos lo dijo el lunes Pasado Maripaz Cuando llegamos Al semáforo Color verde Hoy otra vez Estamos en esta circunstancia A ver Muy buenos días A Maripaz Roldán Con la agenda Extraordinaria De salud Hoy miércoles Maripaz Buen día Muy buenos días Andrés Buenos días Salgo Buenos días Saúl Y bueno Pues sí Efectivamente Lo que tú dices Es bien cierto Lo platicamos aquí Y dijimos Habrá que ver El incremento Que se dé Después del partido Después de estas Reuniones masivas Que se han dado En torno A eventos deportivos Incluso recreativos Y a nivel nacional Llamó la atención Que subieron Más de dos mil casos Esto Este Ya pinta color Naranjita Otra vez Este Sí claro Y entonces Todos estamos de acuerdo En que Estos Esta sinergia Que viene de nivel nacional Nos va a repercutir Y hay que estar atentos En esta semana Yo creo que lo más Determinante va a ser Esta semana Y las elecciones 14 días después El tema Que Maripaz Roldán Aquí vaticinó Adelantó Cuando se dio La noticia A nivel nacional Que Se Cada 15 días Se hace la recategorización Para cada estado Según la Secretaría De Salud Y su semáforo Epidemiológico Hidalgo fue Ubicado ya En el color verde Del semáforo Epidemiológico Ese día Maripaz Roldán Dijo Tendremos que esperar A ver Que sucede Con los contagios Como se comporta La pandemia Una vez que la gente Pues empiece A salir a la calle Que se reabran Los espacios públicos Como centros comerciales Áreas deportivas Espectáculos públicos Y ahí Maripaz Pues tenías Boca de profeta Sí Pues es lo que Estábamos viendo Y aquí mismo Lo analizábamos En vocales radio Que De momento La gente salió Con un permiso Color verde ¿No? Y dijéramos Vamos con todo Y pues la verdad Es que tenemos Que reforzar Las medidas Higiénicas Las medidas Que ya están Protocolizadas Y que a veces Se nos olvida O nos queremos Pasar de largo Estas Recuerde usted Que si está vacunado La vacuna No nos va a proteger Al mil por ciento Al cien por ciento Bueno ni al cien por ciento Nos protege De poder tener Nos protege De las complicaciones Y algunas enfermedades Suaves Que nos pudieran afectar Si adquirimos El virus del COVID Así que la vacuna Tampoco es un permiso Para que ya podamos andar Sin cubrebocas Sin las medidas O haciendo fiestas Y reuniones Masivas Entonces Hay que tener Mucha precaución Hay que conducirnos Con mucha celeridad Y sobre todo Pues no bajar La guardia Este Con las medidas Tan simples El uso de cubrebocas La sana distancia Lavado de manos Y el uso de gel Esa es un escudo No lleve No lleve Vayan los que tienen Que cumplir Con este deber Ciudadano Y bueno pues Andrés Hay que estar Muy atentos Recordemos Que también Los insumos En los hospitales Tomen en cuenta Marcan que el primero Vamos a ir al corte Regresamos en un momento Muchísimas gracias Te hablo Este para hablar De las portadas Y luego el enfrentamiento Con Milton Uno atrás de otro Por favor Un saludo por favor Al maestro Juan Benito Maestro Juan Benito Te saludamos Yo ya te saldé En la mañana Pero otra vez Y Maripaz Te manda Los buenos días Dice Maripaz Ya se enteró Maripaz Que apostaste A jugar Básquetbol Y te has Te has negado A presentarte Juan Benito Dijo que iba Que nos retaba A jugar Una cascarita Esto tendremos Que terminar Este diálogo Con un buen café Maestro Ok Que nos ponga La fecha Y la cita La hora Ok Ya está nuestro Ya está el reto Ahí Ya está el reto Ya está el reto Ya está el reto Mejico Pachuca Kilómetro 84.5 Pachuca Hidalgo México Sector primario Podigo postal 42083 Somos la estación Piloto de Hidalgo Radio Somos Tu radio Estamos en la misma Frecuencia Estamos En realidad ¿No ha llegado a salir? No Muchas gracias a todos ustedes Ya estamos de regreso Aquí en las vocales Recuerden nuestra página www.vocalesonline.com.mx Saldo Calcón Tenemos mensajes Saludos Gode Muchas gracias Jesús Herrera También Luis Gary García Francisco Overo Muchas gracias En la línea telefónica Arón Oviedo Arón Oviedo Periodicando Ando amigo ¿Cómo estás? Buenos días Todo el mundo quiere verse Todo el mundo quiere salir En Periodicando Ando ¿Qué tal mi querido Andrés? Ando Calcón Ahora sí que un poquito tarde Pero sin su niño O al revés Ya no sé Pues mira Lo importante es que ya estás aquí Como sea Ahora sí que haya sido Como haya sido Dijo Aquel Vamos a ver ¿Qué dicen las portadas nacionales? Hoy Concluyen las campañas electorales En todo el país Y pues Vamos a un proceso Que se va a caracterizar Ya Ya Oficialmente Por dos cuestiones Un proceso Más violento En la historia De nuestro país Y Número dos Pues también un proceso Que ya Desde ahora Se puede adelantar Y asegurar Que Será Uno de los más Cuestionados Uno de los más Polémicos Uno de los que Sin duda Va a polarizar Todavía más A la sociedad mexicana Don Oviedo Así es Pues este Reponte De la violencia Y sobre todo Nuestro proceso Electoral Pero Vámonos Con reforma Un Un A gobierno Seguridad En elección En Universal En 40 Mañaneras Hablo Que dio mano En el proceso Electoral El Economista Degradación Aérea Que resta 5.076 millones En impuestos Al gobierno De Pedidice La IA El financiero Nicodic Frena Las remesas Brincas En 39% Exencio Desde el dinero De Jalisco A campaña De Samuel García Mireño Litigará Con ejércitos De 3.140 Abogados Los resultados Electorales Vamos Con la jornada Con 14.663 Millones De dólares En bancos De remesas Entre Enero Y Abril Vamos Con crónica Peligroso Cantar Victoria Antes De tiempos De que Inicie Conte Pero Murayana El Heraldo De México Sin reportar Gastos 22% De candidatos De México Solo Paco Pace 5.000 Candidatos Pues es muy claro El asunto Arón Oviedo Muy claro A la prensa Nacional Refleja Cuál es la circunstancia De la sociedad Mexicana En este momento Cuando faltan Pues 4 días Para el proceso Electoral Más grande De la historia Por una parte Los medios De comunicación Algunos Dicen Señalan Reiteran El llamado Que hacen Los partidos Políticos Los candidatos Y las candidatas Las familias De estos Y pues Los diferentes grupos Y actores sociales Del país Pidiendo seguridad En el país ¿No? Hay una ola De violencia Desatada Manifiesta Que no se resuelve Ayer Ayer Nuevamente Una candidata Fue secuestrada Allí en el estado De Guerrero Los movimientos Sociales Que se están dando Como allá En Chiapas Donde un grupo De estudiantes Normalistas Ahora también De maestros Atacan Las instalaciones Electorales Las instalaciones Del INE ¿No? Cuando piden Cuestiones Que tendrían que ver Con presupuesto Y educación Pero bueno Pues andan Atacando Las instalaciones Del INE Aquí en Hidalgo Bueno Pues bloqueos Carreteros Este enfrentamiento Que se da ayer Ayer a las espaldas De palacio De gobierno También Con motivos No muy claros Con una circunstancia No muy bien definida Y pues Por otra parte La prensa Que se voltea ¿No? Para otro lado Y dice que Pues el tema económico Ahí va a jalar No, no Que hay un chorro De dinero Por remesas Así Dividida La información Nacional Mi querido Aarón Aquí destacan Algunos medios Nacionales Esta llegada De remesas Entre enero Y abril Pero si lo desmenuzamos Nosotros Y en locales Radio Tú lo has Dividido El final De decir A qué se debe Este crecimiento De las remesas Lo vemos Con otra realidad Porque Hidalgo Ha sido Uno de los De los estados Que más Ha tenido Esos registros De los De los ciudadanos Ahí se la Unión americana ¿Me entiendes? Mira Este Vamos a decirlo Así de simple El órgano Oficial Del gobierno Federal El órgano De información Oficial Del gobierno Federal La jornada Consigna En su primera Plana El tema De las remesas ¿No? El tema De que Estos Primeros meses Desde el 2021 Han sido Han sido Meses Donde se ha recibido Muchísimo dinero Vía remesas En nuestro país Y lo pone Como una noticia Pues que hay que celebrar Que hay que festinar No explican Que cada Mexicano Que está En los estados Unidos Trabajando De manera Ilegal Que no tiene La mayoría De estas remesas Llegan así De mexicanos De paisanos Que están En los estados Unidos Trabajando Sin papeles Trabajando En condiciones En muchos casos Cuestionables ¿No? De algunos Muy muy Definidos Incluso Deplorables Bueno pues ellos Dicen que que bueno Que mandan lana ¿No? Que que bueno Que mandan lana Y estos casos Que yo le digo Pues es cada uno De estos mexicanos Que no encontraron Una oportunidad De desarrollo De trabajo O que les Satisfaciera Sus necesidades Aquí en México Y tuvieron que emigrar ¿No? Esto no lo dicen Solamente dicen Mandan un chorro De dinero Y tampoco dicen Que pues mandan Mucho dinero Porque su familia Les pide Más apoyo ¿No? ¿Por qué? Pues porque no hay dinero Porque no tienen empleo Porque no necesitan Comprar medicinas Que antes se les regalaban Porque necesitan Cubrir gastos Que antes No tenían Esto no lo dice La jornada Por supuesto ¿No? Obviamente son omisos Y también Hay otros diarios Viendo el otro extremo Porque hay que hacer Equilibrios Bueno El diario El universal Que es un diario Opositor Abiertamente Al régimen De Andrés Manuel López Obrador Lo señala Diciendo que Por lo menos 40 días En 40 días En 40 Conferencias Mañaneras Encabezadas Por el presidente Se habló De el proceso electoral Lo que es una violación Fragrante A las leyes De este país Bueno O sea El presidente Lo dijo abiertamente ¿No? Yo así le meto la mano Y háganle como quiera ¿No? Dividido Polarizado El país Los medios De comunicación No somos otra cosa Más que el reflejo De la sociedad Somos los testigos De lo que está pasando Y Pues ahí están Los extremos Que se tocan Al fin y al cabo Guardón Creo que La variación Que hay De las portadas Desde los diarios Con el reflejo De la sociedad Por un lado Un periódico Hasta le cuentan Las horas Y los minutos Que ha hablado El presidente De las campañas Y por otro lado Este periódico Que ya lo hemos dicho Que es como que El oficial Y no es que La presidencia Pues bueno Todavía dice ¿No? Que incluso se sustrara Estas remetas Que llegan a finales Con el marco En el escenario A finales de año Para que nos digan Que lo van a hacer Fíjate nomás ¿No? Este Vamos a estar Vamos a depender De que lo manden Las familias ¿No? Si están mandando dinero Quiere decir que en México Hay desempleo Que hay escasez Que hay carencia Y bueno Pues el uno más uno Si es el que de plano Se va de bruces ¿No? Así de plano ¿No? La cabeza de hoy Del uno más uno Este Raramente lo mencionamos ¿No? Todos sabemos Cómo funciona este diario ¿No? Este Dice en su portada La epidemia del COVID-19 Está controlada En lo entre comillas Dos puntos Le atribuye La frase La declaración Andrés Manuel López Obrador ¿Usted cree Que la epidemia del COVID-19 En nuestro país Está controlada? Ya vamos así Como pregunta ¿No? Mejor Para no entrar En Honduras Para que no nos digan Que somos unos fifís Que somos unos Prianistas Que somos unos Verdaderos hijos De la chilindrina A ver A ver Cuéntame Andale pues ¿No? Digo Yo porque ya traigo Cayo ¿No? Yo porque ya hice Cayo ¿No? Pero usted es bueno ¿Qué culpa tiene? Cuéntame No pues sí Esa es la otra realidad Lo que se dice Maripaz ¿No? Parece que nos dieron Perú Parece que nos dieron Luz verde Fue el semáforo verde Recordemos Pero también hay municipios Que están en semáforos Ruejos Y pues bueno La otra realidad Es que también Recorder Hace reconocer Que los mexicanos También somos Un poquito Demasiado Muy bien Pues Aarón Oviedo Periodicando Ando Ayer terrible el asunto Allá en las espaldas De Palacios de Gobierno Allá en el centro De la capital Hidaliense Este Desestabilización En todo el país Provocaciones En todo el país Problemas Con temas de seguridad Desafortunadamente Y esto sí lo digo Como una opinión Personalísima En los próximos días Le puedo asegurar Que va a continuar Este tipo de situaciones Van a aparecer Más problemas Me acuerdo De El libro De Que se llama El El Es El principal libro De la novela negra mexicana El icono De la novela negra mexicana El complot mongol Este libro Que se publicó Allá en 1969 Donde se hablaba De los viejos tiempos De la política En México Entre otras cosas Este libro De Autor De apellido Bernal Y ahí Muy claramente Se decía Cuando Se estaban Arreglando Asuntos Que tenían que ver Con política Vamos a usarlo La antigüita Arreglalo La antigüita Me parece Que estos fines De aquí al domingo Vamos a ver Vamos a ver Muchos casos En nuestro país De como se arreglaba La política En México A la antigüita Para el que me entienda Para el que le sepa Porque tampoco me voy a poner A explicarlo Y no los quiero espantar Mejor Pueden hacer dos cosas Revisar La historia política De México A la antigüita O leer El punto de Montgol Del joven Bernal 1969 Ícono de la novela negra De la novela policial Arón Oviedo Terrible, ¿no? Pues mira Sí, verdad Muy terrible Lo que pasa ayer Lo contienen Algunos periódicos Entre ellos Reforma Lo abruca Entre estos Scenarios violentos Con el de Chata Y Chata Hay que desestabilizar ¿No? Dice la máxima De la política Me decía ayer Mi amigo David La máxima De la política Dice así ¿No? Todo lo que Suena rarito Todo lo que Senga Este Un asunto Poco claro Tiene un olor Electoral ¿No? Lo que a simple vista No puedas Entender No puedas Definir No puedas Verse claro Si puede Olerse Como algo Electoral Muy bien A ver Aldo Mensajes Saludos Pedro Estrada Nos dice Lo que sucedió Lo que sucedió ayer En el palacio De gobierno Es por falta De acercamiento Al gobierno Y el pueblo Y ser encargado De la política De gobernabilidad Nunca realizó Su encomienda ¿De qué? ¿Encargado de política ¿De qué? De gobernabilidad Muy bien Gracias a Don Jesús Gutiérrez Que nos escribe Buenos días Muchas gracias Al ingeniero Encarnación Villegas Un abrazo Al maestro Juan Benito También Un abrazo Gracias a todos Ustedes Por estar Comunicándose Con nosotros Y bueno Vamos a ir Al corte promocional www.vocalesonline.com.mx Y regresamos Esta Milten Sí Milten Y Y Xalquis Vamos Desahogándolos Vamos Desahogándolos Buenos días Hola ¿Cómo estás? Bien Bien ¿Qué ha habido hermano? ¿Cómo andas? Bien Bien ¿Tú? Está bien Aquí ando Oye Que tuviste A la Secretaria Carolina Está bien ¿No? Muy bien Tengo mucho ruido Muy bien Claro Sí ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo no creo Que le estoy echando ¿Se molestaron? No No Yo lo que vi Es que Tenía Tienes audiencia Tienes tu audiencia Sí Tengo Carolina No sé Si sean Sus seguidores O la verdad Muchos como yo Morbosos Que queríamos Todos Tienen voz Pero pues Queríamos Ver ¿Qué onda? Sí Era necesario Llevar Pero no No atacó Ni le permitía Yo Que atacaba ¿No? Sí Pero Hablamos de ella De su discurso De ella A partir A partir de lunes Ahora sí Ya Empezó la carrera Sí Ahora sí Ya A partir de lunes Fuímonos Sí No sé si Trae Se molestó Pero no creo Está abierto De la Ahorita no es el momento Ya el lunes El lunes El lunes Empiezan a llamar Los candidatos No he llamado A nadie ¿No? Nadie Ok Hoy todavía Tendríamos candidatos Pero Pues Este Vamos a ver ¿Qué tal? ¿No siguen molestando Conmigo? Molestado No Ya nadie Fíjate que Ya no Ya ahora sí Que Ya no me dio tiempo Ni de hablar De De nada De Pues por lo que ha sucedido Que tú sabes Se nos han quedado Muchos temas En En la cartela En el tintero ¿No? Ahorita todavía No hablamos Del cierre de campaña Del frío ¿No? Ahorita quiero También practicar Contigo de eso Porque ¿Dónde está? Déjate de eso O sea Ya no hay Tengo una hora y media Y no da tiempo ¿No? O sea No alcanza Ayer estuvo Jesús conmigo Jesús Ortega Volvemos A las vocales Ya estamos de regreso Muchísimas gracias A todos ustedes Por continuar con nosotros En la red de Hidalgo Radio Ya lo sabe También estamos En Facebook Live Y por supuesto En www.vocalesonline.com.mx Gracias a Milton Cortés Que está en la línea telefónica Compañero reportero De la zona metropolitana De Pachuca Milton ¿Cómo estás? Buenos días Andrés Saldo Está aquí Muy buenos días Un gusto saludarles Bueno pues déjame comentarte Que apenas unas horas En que en diversos sectores De la población De Pachuca Bueno bien Ha estado En las colonias De la ciudad Bueno pues Se pronosticaba Un ambiente Un contexto Social Bastante tranquilo Prueba las elecciones Del próximo domingo Bueno pues se presenta Esta situación A las afueras Del Palacio De gobierno Andrés Donde bueno pues Habitantes de Plan Comunidad Presidenciente Al municipio De San Salvador Bueno pues llegaron Hasta Palacio De gobierno Y para Registrar Todo el acontecimiento Que fue nota El día de ayer Resulta que bueno Pues de acuerdo A las crónicas Que se han tenido Y a los hechos Que se volvieron También el día de ayer Por medio De las redes sociales Y bueno pues Se da a conocer Bueno pues Esta situación Grave Grave En previa a las elecciones Andrés Donde los habitantes Que dijeron Estaban en busca De solicitudes De obra pública De electrificación De red de agua potable Bueno pues se enfrentaron Con elementos De seguridad pública Del estado de Hidalgo Esto a través Al querer Ingresar al Palacio Al Palacio De gobierno Por la parte trasera Del edificio De ahí Por las rejas Del estacionamiento Lo que desató Bueno pues Esta Esta grecia Entre ambas partes De policías Y los manifestantes Donde resultó Bueno pues Una persona Gravemente herida Y tres elementos De la policía estatal Lesionados De acuerdo Bueno a lo que ha trascendido En las últimas horas Antes Bueno pues Esta situación Bueno corresponde De provocación Y bueno posteriormente Al enfrentamiento Pues casualmente Aparece El alcalde De San Salvador Y que casualmente Estaba en Pacio Andrés Bueno pues Esta situación Que trasciende Ya a nivel nacional Y bueno Que deja Un bastante Sabor de boca Muy muy negativo Previo a las elecciones Del próximo domingo Andrés Milton Portés Está ya con nosotros Aquí en cabina Como todos los miércoles El presidente Del colegio libre Hidalgo Sarkis Miquel Geitani A quien ya saludaste Previamente Y nosotros también Le damos la bienvenida Muy buenos días Querido Sarkis Gracias Milton Preguntemosle a Sarkis Que le pareció Ayer este asunto Es una cuestión Casual Sarkis Que De repente Después de meses Y meses De negociaciones Milton Sarkis Con San Salvador Recuerdan Aquella llamada Telefónica Grabada Entre el secretario De gobierno De este estado Simón Vargas Y el líder Campesino De los Agricultores De San Salvador Casualmente Conocido como El Húngaro ¿No? Donde se les También se les Escucha Platicando muy familiarmente Después de un Enfrentamiento Aquí en Pachuca En las Puertas de las Oficinas Agrarias ¿No? De los Tribunales Agrarios Después de meses De Protestas De Como dice Milton Casualmente El presidente De San Salvador Que es líder De la CENTE De la Coordinadora De Trabajadores De la Educación Y que quieren La reapertura Y que culpan Al gobierno Del estado De no reabrirla ¿No? Cuando todos sabemos Que es un tema federal Este Sarkis Las casualidades Existen No No En la política Nunca Nunca Lo que Pasó ayer Yo creo Es un acto Político Provocado Por Morena El presidente Es de Salvador Un hombre Muy inteligente Calladito No habla Pero Es muy inteligente Le respeto Pero de abajo Tiene muchas cosas Que hacer Es raro Que en ese momento En ese tiempo A cuatro días De la elección Salen a solicitar Cosas No depende Del gobierno Estatal Y agreden A la policía Yo estoy Contra Todo La violencia ¿No? Ahorita Lo que vivimos En México Por abrazos Y besos Y todo La violencia Ha crecido Y va a crecer Más Depende Cómo vienen Las elecciones Como han visto Que San Salvador Como es un Municipio Morenista Totalmente Encabezado Con un líder De De los maestros T historia Es de la izquierda Morenista De De años Yo creo Aprovechan A hacer Ahorita Para Manchar El juego Político Que está Pasando Pegar Al gobierno Que es El culpable Que no Ha cumplido Sin embargo Vemos las obras Del gobernador Está en todo El estado No solamente En Pachuca Y está Jalando gente A su favor Yo creo Morena No tenía Otro Otro camino Más Que salir Así Para Restar Fuerza Y imagen Al gobernador El tema Es delicado Porque al final Cualquier asunto Que tenga que ver Con enfrentamientos Con violencia Con la desafortunada Agresión Que sufrieron Tanto los campesinos Como los elementos De la policía Pues a mi me parece Milton Que Como siempre Sigue sucediendo Que hay personas Que legítimamente Tienen una demanda Que legítimamente Buscan apoyos Y que son Utilizados Con intereses Políticos Que son Utilizados Con intereses Mezquinos Y pues Puestos al frente Como carne de cañón Yo estoy seguro Que las personas Que ayer se enfrentaron Allá En el Palacio de Gobierno Efectivamente Buscan Mejoras Para su comunidad Para su localidad El tema Es que Pues fueron Utilizados Milton No sé Como lo veas tú Pero Andrés La gente Desafortunadamente Como muchas veces Sucede En tiempos Electorales Estaba Como carne de cañón Y se utiliza También Lógicamente Sus necesidades Para sacar Raja política En este caso Aquí hay que tener Mucha Mucha atención Porque Como bien lo mencionaste Hace unos momentos Para los próximos días Y no solo en Hidalgo Sino en todo el país Pues Desafortunadamente Se esperan Muchas Muchas situaciones De este tipo En busca Del voto A favor Y bueno En este caso Andrés Hay que estar Muy muy atentos Porque de acuerdo Bueno pues A los propios Campesinos Que llegaron De San Salvador A Pachuca Y que se vieron Envueltos En esta rejera Con los uniformados Bueno pues Advirtieron Que las pláticas Que la intención De pláticas Que tenían Con el gobierno Del estado Están rotas Totalmente Y en este caso Advirtieron Que no se van A quedar así Y que bueno Pues se pueden presentar Otras situaciones De este tipo Para los próximos días En demanda Bueno Supuestamente De sus necesidades Muy bien Milton Pues vamos a esperar A ver que Sucede Me llamó la atención Que bueno La Secretaría de Seguridad Del estado de Hidalgo Envió una tarjeta A los medios de comunicación La subió a las redes sociales Pero no hubo declaración Ni del secretario Del gobierno Ni del secretario De seguridad pública Ni de ninguna autoridad ¿No? De ninguna autoridad Solamente hubo una tarjeta Y con eso Quedó el tema subsanado A ver Que sucede Más adelante Y bueno Milton Cortés Compañero reportero Muchísimas gracias amigo Estamos pendientes Andrés Sarkis Sarkis Excelente día Excelente día Gracias Sarkis Apesta Apesta A A juego electoral A juego electoral Yo creo El gobierno Estatal También Se cayó En ese juego Que no salió A dar Declaraciones Tanto El secretario Simón Tenía que salir A aclarar Esto Y enfrentar El problema Que está Porque si no Le va a voltear Las cosas Contra ellos Totalmente Con simple Tarjeta No es la respuesta Para el pueblo Hay gente Víctima En ese Acto Si Ha caído Gracias Por lo que se metieron Por el presidente De San Salvador No gente Del El Grupo De Maestros Sino Es un Morenista Bien metido En el partido En el Morena Y él Tiene Muy 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 Extremista En su Idea Y por eso Yo nunca He dudado Que es A obra De él O mandó Gente Con la gente Que necesita Hoy Todos Tenemos que Estar Calladitos Levantar La bandera De la paz Para que la gente Salga a votar Y este Le va a causar Problemas En la elección En la ciudad De San Salvador A lo mejor Le van a bloquear El voto No van a dejar La gente Salir a votar Por ese acto Esto es una estrategia Muy inteligente Que hizo el presidente Para evitar el voto Porque saben Que están Ahorita A la baja Y la gente Y la gente No lo está Aceptando Porque Muchos De esta Gente Dicen Arrepienten Votar A favor Morena En San Salvador Y este El miedo Que tiene Morena Por esta General No de esta Cosa Muy bien Bueno Sarkis Dio Esa flor Ya se secó Diría la canción Esa flor Ya no retoña Afortunadamente Y Bueno Tres días De Descanso Tres días Para reflexionar Dice Los argumentos Yo preveo También Como tú Sarkis Que va a haber También Otros eventos Desafortunados No solo en Izalda Sino en todo el país Pero de eso Vamos a hablar Regresando del corte Volvemos ¿Qué pasó Aldo? Te doy quieto No 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 Oye Sarkis Quiero que me asesores Bueno Ahorita terminando Yo también hablé ayer con Jesús Aquí llamó Hablamos por teléfono En la mañana Platicamos Con Jesús Ortega Este Pero es una cuestión personal Quiero irme de vacaciones En diciembre Pero tú que conoces por allá Quiero que me digas Y ¿Qué hacer? Porque me quiero ir solo Porque Como yo soy Lo siento muchachos Yo soy soltero Yo soy soltero Para viajar Soltero Para viajar Soltero Para viajar Fue el país Y De pasquillos Y Voy con La De la De la De la Reforma La Real ¿A real? ¿A qué pongo la vuelta? Invítame, invítame Sí, sí, fíjate que ¿Por dónde? No, es que, ¿sabes qué? Como nunca he ido Este, no sé ¿A dónde vas a ir? ¿Medio Oriente? No, pues mira En lo personal, así Como unas cuestiones Yo sí quisiera conocer Egipto Ah, ojalá Quisiera ir para allá Este, pero, pues, no tengo Ni con la menor idea De qué hacer o cómo Como organizarlo No, lo platicamos, pero Tú no le dices ¿Qué vas allá? Ven para acá Tú no, tú no Yo voy a traducir Ah, además Entérprete ¿Alguien está que tome las fotos? Sí, esto es un intérprete No le íbamos La foto es peligrosa Además, lo que pasa en Egipto Se queda en Egipto No Nos viene aquí a vender la foto Está caro No, sí, pues ya Ahora se recuerda esta foto Sí, quisiera ir Pero entiendo que no es solamente un lugar Hay que hacer varias cosas Ahorita es peligroso por la pandemia Todavía no está limpio, ¿no? Ah, ok Y Egipto es un país sucio Ok, sí, es nuestra pobreza, ¿no? Sí, sí Entonces, no sé No es muy recomendable No, pues platicamos ¿Por qué no echamos un café? Te invito un café y platicamos Porque, este La otra opción que traigo Es que mi hija, la grande Pues ya es la harina de otro costal, ¿no? Ella, entre que ya está trabajando Y ya está terminando la escuela y todo Ya sus horarios no empatan con los míos Sobre todo sus vacaciones Pero la chica, sí Y entonces con la chica Sí quisiera no ir a Egipto, ¿no? O sea, ella me dice Si yo voy contigo, papá Vamos a... Ella quiere, pues, conocer París, ¿no? Ah, sí, da Para ella es mejor Italia, Francia Porque hay mucha cultura nueva Sí, es más Esa ayuda más a ellos Yo, yo conozco muchas áreas de Estados Unidos Las que quieras, ¿eh? Yo conozco, Estados Unidos Conozco muchísimo Has vivido allá, ¿no? He pasado temporadas, temporadas, temporadas allá Sí, pero no, este... Pero fuera de ahí, ¿no? No, para ellos, para tu hija y tú Yo creo que es mejor Europa ahorita Más limpio Ajá Hay más precaución Más precaución sobre el tema De pandemia Porque todavía no es limpio Sí, también es eso, ¿no? Pues pasa a Egipto ahorita Es un país sucio No hay control Y te puede pegar alguna enfermedad, ¿no? Claro, sí Y... Pero es bonito Los pirámides, la historia Sí, sí, la historia La gente allá está muy alegre Muy bonito Al estilo mexicano En América Latina Egipto es en el mundo árabe Ok Muy abierto Todo eso Pero para tu hija ahorita Para ti Yo te aconsejo que no Si no, prepárate ahora Para ir conmigo Sí, sí, sí Al otro En agosto o septiembre El próximo año Vámonos Órale Vas conmigo Y yo voy a llevar con mi familia Órale Sí, no, yo pagó mis gastos Y nos van Pero nos vamos juntos Claro Claro, nos vamos juntos Y volvemos a hacer en una escala en París Ok Luego en Líbano Ok Sí Y vamos a Egipto si quieres Sí, pues ahí estamos en una vuelta Y yo voy a traducir todo Pues me vas a pagar el viaje Claro, claro, claro Tú vas de mi intérprete personal Pero si me dices Pues yo hago mi alcance Tengo más de un año No, déjame ver Nos encontramos en unos viajes económicos Claro Sí, sí Órale Y me gustaría que vayas con nosotros Sí, sí Y así con tu pueblo Yo soy chico Sí, yo te canso Tú me pretejas Yo te pretejo Ya estamos de regreso a las vocales Muchísimas gracias a todos ustedes Por continuar con nosotros A ver, Aldo Falcón Tenemos un mensaje Dice Pedro Estrada Dice Perdón, licenciado Sarkis La obra pública Sí depende del gobierno del estado No estoy de acuerdo con la violencia Es muy lamentable lo que sucedió Muy bien A ver, Sarkis, cuándanos La obra pública De ser y hacer obras Y todo eso Pero sí Yo estoy a favor del pueblo que exige Que manifiesta su necesidad Lamentablemente Algunos de los funcionarios Son sordos No escuchan Sí, a mí A mí me molestó Que no salió El secretario del gobierno A defender O a declarar ¿Por qué no ha hecho esto? Porque se va a hacer Una bola de hielo Se va a crecer poco a poco Y no le conviene A nadie De los ciudadanos Menos al gobierno Sí, por ejemplo Para apuntar lo que dice Nuestro amigo que nos llama Y Sarkis, Miquel, Jaitani Bueno, el lunes Se hizo O se implantó Un grupo De personas inconformes Allá en la comunidad Yolotepec En la carretera federal México-Laredo Impidiendo el tránsito ¿No? De vehículos Sobre todo los vehículos pesados Que circulan por la zona Y bueno Pues esto generó Un enorme problema En toda Esta vía En más de 24 horas Estuvo bloqueado Y oficialmente No hubo Un reporte Oficialmente No hubo Una autoridad Que dijera Está sucediendo esto Por estas causas Y bueno Ayer también Nos enteramos A la hora de la refriega A la hora De este enfrentamiento Allá En el centro De la capitalidad En el centro De nuestra ciudad Pachuca Pues que Las pláticas Estaban rotas ¿No? Que llevan Varias días Sin Un tipo de diálogo Y bueno Pues por supuesto Que esto es pésimo No es malo Es pésimo Porque si Efectivamente Pues la obligación De la autoridad Es en todo momento En todo momento Hacer hasta lo imposible Para evitar Pues que la sangre Llegue al río ¿No? Que ya hay un Aunque ahorita En todo el país Tenemos la violencia Política La violencia electoral Que se ve Que no tenemos Tenemos La Ingobernabilidad En todo el país ¿No? No hay seguridad No hay tranquilidad No hay paz social Estamos a un punto De tomar decisiones Y la gente Tiene miedo Ya salir A votar ¿Eh? Pues el tema Está muy delicado El próximo domingo Ojalá Ojalá Que la gente Que Desea participar Que vaya a cumplir Con su obligación ciudadana Con su derecho Como usted quiera ver Lo haga en calma Lo haga en paz Vote por quien quieran Vote por quien mejor Le parezca Pero hay que participar Yo pienso que Es el único Vía que tenemos Como mexicanos Para expresar ¿Sí? La percepción De uno ¿Qué quiere? ¿Qué gobierno quiere? ¿No? Malo Bien Lo que quiere Salgan Votan Porque es El derecho De los mexicanos Si les dejamos Ir a salir Es Acabamos con la democracia Lo que muchos políticos Hoy trabajan Para Frenar A la democracia Y si nosotros Hoy no salimos A votar Ayudamos A esta gente Que acabamos Con la democracia Que han Peleado Todo el mundo Para tener El derecho El voto El voz De México Y eso Se acaba La democracia Y le dejamos En manos De los políticos Que piensen Como personas Que son dioses O son masías O lo que sea Eso Va a llevar A México A una crisis Socioeconómica Política Que nadie Le desea Oye Sarkis Y bueno Llevando el tema A lo particular Trayendo el tema A lo local Hoy se acaban Las campañas 60 días De campañas En todo el país Y en Hidalgo Bueno Candidatos a diputados Locales A diputados Y diputadas Locales A diputados Y diputadas Federales En general Que te pareció El proceso electoral Como lo viste La circunstancia Hidalguense Que de nuevo Que Que podremos destacar De estos 60 días De campaña Mira Nosotros Como colegio Libre Hidalgo Dedicamos A estos En cada elección Aprendemos Cada elección Descubrimos Unas estrategias Nuevas De salir De una idea De otra Y todo Todo Nos riqueza Nuestros estudios Nuestros Programas Educativas Nos ayudan Mucho En esta elección De esta elección De campaña Es hacer Que la gente Analizando ¿Se va a cumplir? ¿Cómo lo ves? Yo lo veo Sí se va a cumplir Pero Al inicio Hace Tres meses Empezó Darle importancia A ese Intermedial ¿Por qué? Porque Hay Para medir Para evaluar El gobierno Actual Ok El gobierno federal Estas elecciones Intermedias Se están En el año No es igual Como las anteriores Es intermediarios Pero para evaluar El gobierno Que está en turno Ok Y por eso Se generaron Ideas De la alianza Entre los partidos Políticos Más fuerte En la nación Para evaluar Y mostrar Que no están De acuerdo Con la estrategia Como Están gobernando Hoy Morena Sí Entonces Es algo muy importante Pero lo que se ve Que los partidos Políticos No han levantado Ni el ánimo De la gente Ni han podido Transmitir Su idea real Porque esa alianza Cuál es el objetivo Cuál es la estrategia Por eso Todavía tenemos Abajo El porcentaje Yo pensé Que este Iba a ser Como el 2000 Como el 18 La gente Iba a ir a votar Masivo Para expresar Su sentir Su acuerdo O desacuerdo Sobre la gobernabilidad Que vive el país Sin embargo Los partidos Tanto Morena Está perdida En su pleito En su Cómo controlar Cómo hacer Engañar a la gente Que la vacuna Gracias a ellos Han dado al pueblo Que tienen El apoyo Se olvidan Que toda la comida Todo lo que es Canasta básica Ha subido Cuatro veces más Todo el lugar Fijar Cómo Enfrentar a esta crisis Económico Para que la gente Que no lastima A la gente Más Sí Este Morena Y los otros Están Puro agresiones Puro ataque Sin tener solución De la publicidad Que escuchamos Todos Contra Morena Contra el gobierno Pero Cuál es solución Por eso la gente No se animó La gente No se fue Y Morena También sigue En su sueño Guajiro Que tiene todo Que para ganar Y la verdad No Muy bien Vamos a ir al corte Promocional Estamos platicando Con Sartin Miquel Gitani Que es presidente Del Colegio Libre De Hidalgo Sobre este cierre De campaña Sobre lo que ha sido El proceso electoral En Hidalgo Lo que Viene para el próximo Domingo Esa es la siguiente Pregunta Para Sargis Ayer En un evento Grande En un evento Masivo En el patio Del Cubo de Colosio Allá en El bulevar Del mismo nombre Aquí en la ciudad De Pachuca Se llevó a efecto Un cierre General Un cierre Masivo De campaña De los candidatos Y candidatas De la coalición Que encabeza El PRI El PAN Y el PRD Junto con El partido Encuentro social Ayer Julio Valera Que es presidente Del partido Revolucional Institucional Hidalgo Encabezó Este evento El PRI Es el único partido Que tiene estructura Finalmente Ayer quedó Demostrado Ahorita vamos A platicar De eso Volvemos En un momento Nos escribe Roberto Pérez Dice Buen día Amigos Andrés Sarkis Hablan de las Encuestas Del cierre Electoral Es la siguiente Pregunta Es la siguiente Pregunta No hablamos No hablamos Porque vamos Vamos a herir A mucho Dile que Para que Hacemos sufrir Deja Deja Que va a ganar Tengo una apuesta Buena comida En México ¿Cómo se siente Él gana? Tal vez Dice Yo lo quiero mucho Es mi amigo De años Y yo lo respeto Es un hombre Talentoso Pero la verdad No lo alcanza No lo va a alcanzar Aunque últimamente Ha subido mucho En dos municipios Ha subido En Tepapurco En Tepapurco Va bien Gracias a la candidata Del PANAL Que representa Modena Y esa levantó Mucho Tepapurco Y las colonias Nuevas De Mineral De la reforma De allá Para atrás Yo creo No tienen Mucho apoyo De la Ciudadanía Por esa razón Yo lo expliqué Pero él dijo Que no Tiene otra Información Como nuestro Presidente Siempre tiene Otra Información Que él va a ganar Por mucho Y yo le deseo Lo mejor Pero no es Mi opinión Es la percepción Ciudadana Que nosotros Le jalamos De allá Aroja Nímeros No porque A mí me gusta Si a mí Lo que me gusta Olvídate Ganar No No Si Primero No Estabíamos Aquí Si Entonces Pero allá Está Héctor Héctor Meneses Está arriba Como 14 puntos Ya estamos De regreso En las vocales Estamos Platicando Como todos Los miércoles Como Sarkis Miquel Que es Presidente Del Colegio Libre De Hidalgo Les recuerdo Puedes Seguirlos En las redes Sociales Del Colegio Libre Ahí están Los programas Tiene varios Programas Que semanalmente Presentan Sarkis Miquel Entrevistas Con diferentes Actores Políticos También Con líderes De opinión Del Estado Con especialistas En los temas Sociales Electorales Por supuesto Muy interesante Toda la oferta Informativa Del Colegio Libre Hidalgo No se lo pierda Ahí en sus redes Entre a Google Y póngale Colegio Libre Y ahí Sale como hilo De media Hasta sus órdenes De aprehensión También Ahí las tiene Y Les recuerdo www.vocalesonline.com .mx La página oficial De este programa De las vocales Radio Gracias a mis compañeros Que nos escriben Que nos llaman Desde todo el Estado Allá en la Huasteca Que nos preguntan Todos los días Sobre el tema electoral En el Valle del Mezquital Que diariamente También están muy pendientes En la zona Tomitepegua Les mando un abrazo Amigos allá En San Bartolo Allá también En Tenango Que diariamente Nos piden Saludos Que nos siguen Aldo Falcón Tenemos saludos Y mensajes Gustavo Munguía Saludos a Clauderes A Sarkis Gejiani Gracias Roberto Pérez Serrano Nos escriben Buen día Amigos Andrés Está muy pendiente Al Semanario Huchapa Ya los saludamos Sarkis Ayer el Partido Revolucional El Partido Que encabeza En nuestro Estado Julio Valera Piedras Cerró campaña A mí me parece Que hicieron un evento Grande Un evento Colorido Quizás Por el tema Prioritario De la pandemia Y por el tema De los enfrentamientos Que por la mañana Se habían suscitado En el centro de la ciudad Bueno No ocuparon Los espacios Importantes En los diarios En los periódicos En todos los informativos De este Martes Pero Pues la estructura Del PRI Ahí está Ahí está presente Ahí está vigente A mí me parece Que eso A la hora De las elecciones Es una Es un activo Es una ventaja Desde luego El único partido Que tiene Una estructura Pirme Es el PRI El PAN Tiene Pero ha reducido Por la división Que hay entre ellos No están peleadísimos Los del PAN Están peleadísimos Y allá son muy Necios Muy ortodoxos En su forma De pensar Cuando dicen Que no No El PRI Es más Más ahorita Que ha cambiado Mucho La imagen De la dirigencia Y de los Militantes Del partido Del PRI Porque ha metido Más jóvenes Y ha abierto La oportunidad A estos jóvenes Que sean Que participen En las elecciones Les dio lugares Todo eso Y empujó Porque nunca En la vida El PRI Ha permitido Que esta gente Si no tiene Si no tiene Un padrino O no tiene Algo O hijos De alguna De la gente No les dejaban Pasar Ahora Vemos Muchos candidatos Jóvenes De nada Ni lo conocemos Yo como Me dedico A la información Política No lo conozco Tenemos La candidata Muy joven De Sara De Tipapulco Si muy joven No tiene Ningún respaldo De algún padrino Ni nada Si no Es PRI Está trabajando Y todo Aunque yo lo veo Poco Es difícil Pero su carrera Empieza Empieza bien Como ella Hay muchos Hay muchos En todos los 18 Distritos El PRI Ha metido Gente De él Son 12 Lo que le toca Y Jóvenes Hay algunos Viejos Lógico Para Asegurar Y garantizar Donde está jugando Entonces El PRI Hoy Ha cambiado Pero ha tenido Muchos errores Entre ellos Quiso levantar Los muertos Periodistas Los viejos Y hay una División También Adelantaron La Campaña El día 7 Arranca También La campaña De gobernatura Y ese Fue uno De los dos Errores Más Importantes Que ha tenido El PRI En esta campaña Electoral Si El tema Es que Hay muchos Intereses Las inercias Bueno Pues prevalecen Si bien es cierto El PRI Ha venido manejando Un discurso Desde hace A mi parece Que en los últimos Por lo menos Tres o cuatro años De una renovación De un cambio De una sustitución O un relevo Generacional Pues bueno Pues bueno Pues no No Como palabras Del propio Presidente De la República Manuel López Obrador Pues esto lleva Su tiempo No Esto tiene Su No pero En el estado Le vemos más Le sentimos más Porque tenemos Un gobernador Cree la juventud Porque él inició También muy joven La política Y quiere dejar Este Huellas En el PRI Y eso ayudó mucho Ojalá Que le dejan Continuar Con esa Política Por eso Puede tener Mejor Éxito El PRI A futuro Corto plazo A ver Que sucede El próximo domingo En el tema Que nos pide Nuestro amigo Beto De allá De Plaza Juárez De Plaza Juárez De Mangas De la comunidad De Mangas En términos Generales Sarkis Que podemos esperar El domingo 6 de junio En Hidalgo ¿Habrá Un cambio En el tema De los equilibrios Políticos Que actualmente se manejan? Yo creo que sí A nivel Congreso local Va a haber Cambio total Porque Ya no hay Aquel Mancha Gigante De Morena Dentro del Congreso Ahora sí Se van a dividir Yo Pienso Que el Congreso Va a tener Va a tener Más Va Por México Que Vamos a hacer Historia Va a ser Ahí un cambio De equilibrio Se va a mover La balanza Se va a cambiar Y a nivel Y a nivel federal También tenemos 4 por 3 4 a favor Va por México Y 3 Morena A ver Que sucede No lo voy a decir No Era la última Antes de irnos El próximo domingo Pues ahí están las urnas El resultado Pero que salga la gente A votar Por favor De la ciudadanía Aquí solamente Vertimos opiniones Pero Lo real Lo cierto Lo tangible Lo que va de verdad A suceder No en redes sociales No en nuestros Medios de comunicación No en las pláticas En los charlos de café Lo que va a suceder En la vida real Será lo que Usted haga el domingo Cuando acuda A votar Eso sí Ahí Ahí es la verdadera Pues ahora sí Que la más Y la más absoluta Verdad Ya nos vamos Arquis Muchísimas gracias Gracias a ti El próximo miembros Ya con resultados Y todo Así nos vamos Ya el próximo Vamos a hablar Ya podemos hablar Ya el próximo miembros Ya puedes decir Se nos dije Está bien Estén Como periodista El próximo miembros Ya podremos decir Se los dije Ya se los dije O también tendremos Que decir Obligadamente Estaba yo equivocado ¿No? Me equivoqué Por supuesto Muy bien Vamos a ver Que sucede www.vocalesonline.com.mx Es nuestra página oficial Gracias a Sarkis Nuevamente A Aldo Falcón Saúl Ortiz En los controles Nos escuchamos mañana A 7.30 en punto Por hoy las vocales radio Se van del aire Mañana